Hola, ¿qué tal? Los saluda Jimena Bravo. Bienvenidos a 60 Segundos, un podcast del Economista con las noticias más relevantes del mundo económico y empresarial. En primer plano, Estados Unidos recriminó a México por la supuesta falta de transparencia en la información sobre sus importaciones de acero y aluminio desde terceros países. Le advirtió que está latente la reposición de aranceles a estos productos, pero le preocupa la posible triangulación de producto asiático hasta territorio estadounidense. Termómetro económico. Las posiciones especulativas netas a favor del peso mexicano alcanzaron su punto más alto desde hace casi cuatro años en el mercado de futuros de Chicago, al llegar a los 100.400 contratos correspondientes al cierre del 7 al 13 de febrero pasado. Política y sociedad. En los 32 estados de la República Mexicana, personas salieron a las calles para sumarse a la Marcha por Nuestra Democracia, que convocaron organizaciones para promover el voto libre y contra la eliminación del Instituto Nacional Electoral. Mantén informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.